Parceros estamos cerca al Estadio Palma Seca Bienvenidos a un nuevo Estadio Luka ¡Suscríbete! Vamos para el Estadio Dios mío, primera final de visitante en mi vida ¡Gran día! ¿Usted qué estaba diciéndole en las boletas? Estuvo difícil conseguir, la gente hizo la fila y... Lo del man de las 5 de la mañana No pudieron comprar Y el man de las 5 de la mañana, esa es buena historia Hubo un gran problema con esto de las boletas Parece que es una mafia diría yo Con esa vaina, no sé No sabemos Pero es que... La gente abonada del Cali Ni siquiera puede comprar su boleta Siendo hinchas fieles, imagínense Miren que al Tolima le pasará eso Gracias a Dios nos pasó a nosotros Pero sí, creo que debe haber una muy buena gestión Tienen que mejorar ese tipo de cosas Para generar más hinchada Porque miren que la gente que los apoya Y que no puedan comprar boletas Por gente, revendedores Que las ponen al doble, triple de precio Hay boletas desde 300 mil Hasta un millón de pesos en adelante Un poco más para los palcos Por persona, ¿no? Entonces, parce... Qué cagada que pase eso con la directiva del Cali No sé, pero... Ojalá mejoren eso No sería nada más Rumbo al estadio ¿Cuánto quedamos? 2-0 2-0 3-1 Vamos pasando el puente Río Cauca, banda Muy bonita, muy bonita esa ciudad Sus carreteras increíbles Ahí están los mesoleteros, miren, 100 Se puede andar a 100 aquí en el valle No sé si en otras partes de Colombia se pueda Pero las carreteras aquí, muy bien hechas Gracias Para el baño, sí Ya estamos muy lejos Estamos leísimos todavía Y esto puede ser peligroso ¿Peligroso de qué? Para no alcanzar a llegar Pues no peligroso, estamos muy temprano Sí, alas, sí ¿Por qué no haces abogada aquí? Eso es camineta, vea ¿Ustedes horas qué? Cuente, cuente ¡Ah, boy! Mamita querida La gente se baja, se baja de los carros Van rumbo al estadio Ya no hay espacio para más carros Nos tocó irnos a pie Complicada la vuelta para nosotros Complicada 5 horas salimos antes Y aquí penando para entrar a tiempo ¿Por qué no estamos así como ellos? ¿Cuánto tiempo estás comiendo? Bienísimo Nos llegamos, panas 3 3 2 Panitas, gracias, gracias a todos Estar siempre apoyando al canal Vamos a la banda Pockeri like, Pockeri like, te ves tan fría Conceros ya en la tribuna occidental En el Palma Seca Cuarto grupo en el partido de hoy Vamos a la banda Vamos a la banda ¡Gracias! 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 Vamos al partido en Cali. ¡Vamos! 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 El partido se viene La persona que usa el láser, por favor San Pablo Parceros, está lloviendo Bonito, bonito esta noche Tremendo Sin embargo, final es final Pillaron al man del láser Dicen que no más láser Si identificaron el del láser, por favor Me dicen quién es el del láser Toda peligrosa Sale Checho Bosquera, el goleador central El fútbol profesional colombiano Y a nivel mundial también Nos salvamos Por favor, pelea por allá ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Puesta! ¡Nos salvamos! ¡Qué grande eres, bien! ¡Puesta! ¡Vamos! ¡Nos salvamos, Tolima! ¡Vamos, la banda! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Corner! ¡Para Cali! ¡Ay! ¡Vámonos, al vamos! ¡Vamos, la banda del Tolima! ¡Puesta! ¡No agarra un corto! ¡No agarra un corto! ¡Manda al centro! ¡Ay! ¡Qué grande! ¡Piñay! ¿Quién fue eso? ¡La Perla! ¡La Perla! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Puesta! ¡Con tranquilidad! ¡Con tranquilidad! ¡Sí! 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 ¡Ahora la mano! ¡La mano al piso! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Minuto 87! ¡Más! ¡Sí! 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 ¡No agarra! ¡Ya no! ¡Vamos, vamos la banda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lamentable! Ay que bonito el fútbol Buena, buena, buena Nos salvamos Te amo Tolima Que grande cuesta Dios mío Todos estos líos más preocupados como yo Abandonan, abandonan la lechada en Cali Abandonan, abandonan Están cagados, lechonas Están cagados Están cagados Están cagados si Vamos, vamos, vamos. Vamos Solima. Vamos Solima, vamos. Que le era, que le era hermano. ¡Hijo de puta! ¡Que se haya grabado el partido! ¡Le echó los hijos de puta! ¡Que le hagan el aplauso de alcalde! Aquí nos encontramos con el profe, ¿cómo lo viste hoy? Bueno, partido donde el Cali sacó ventaja, esperábamos que lo aumentara. En el segundo tiempo en un tiro de espina, Tolima nos empata de pelota quieta. Es un rival complicado, un rival que no renuncia. Va a ser un partido de 90 minutos ya muy diferente a lo que sucedió hoy. Ellos van a ser locales y el Cali tiene que ser muy inteligente, ¿no? Yo pienso que tiene que fortalecer su parte defensiva, cerrar los espacios. Y, lógicamente, cuando le quede una oportunidad concreta. Listo, muchas gracias, profe. Ok. Ahí el profe, que llegan dos declaraciones. Banda del vino. Vamos para Ibague, vamos para Ibague. Pero ganamos en Ibague, vamos. Parcero, aquí me encontré con un suscriptor del Cali. ¿Cómo la viste? Bienvenido aquí todo al estadio, ya saben. Ustedes también bienvenidos a Ibague, parcero. ¿También es mi buen riso? No, no, somos Cali. Hola, anda. Ya lo esperábamos, fútbol en paz, banda, que no me presenten nunca altercados. Los quiero mucho. Vengo con Fifancisco, nadie le hace sombra. Deportes Tolima reafirma su trayectoria. Mi umbría es sombría, en las plantillas me nombran porque mi categoría, alegorías forma. Cuando los astros coinciden, salta al campo Colombia, pasan la eliminatoria. Si juega James Rodríguez, los sueños se consiguen, es tanto despierto. Por eso hice este canal con los dos ojos bien abiertos. Experto, no sé, pero tengo fe en que seguiré y que haremos grande el nombre de Ibague. Estoy subido y no me bajaré. Hoy toco el cielo, pero soy consciente de que el suelo está bajo mis pies. Experto, no sé, pero tengo fe en que seguiré y que haremos grande el nombre de Ibague. Estoy subido y no me bajaré. Hoy toco el cielo, pero soy consciente de que el suelo está bajo mis pies. Es el plaf, tío. Confi Francisco en el canal. Suscríbete para más vídeos como este. No lo dejes escapar.